Hola a todos, bienvenidos mis amores, el día de hoy vamos a realizar este hermoso diseño para esta porcelá vamos a utilizar los siguientes materiales cordón para corp, estaremos utilizando una tira de 40 cm y cordón cola de ratón o rabo de ratón, estaremos utilizando dos tiras de 80 cm en tono blanco y verde muy bien, comencemos para empezar vamos a tomar nuestro cordón para corp, vamos a tomar una de las puntas y vamos a realizar un nudo simple pasamos la punta por el centro y apretamos vamos a dejar una distancia de 8 cm y realizamos nuevamente el nudo simple y vamos a apretar ahora voy a dejar una distancia de 14 cm nuevamente realizo el nudo simple y por último una distancia de 8 cm nuevamente para realizar el último nudo nos va a quedar así, vamos a tejer desde este punto hasta acá vamos a utilizar una tabla con gancho, como vista que tengo acá esta tabla es escolar y la vamos a sostener desde el segundo nudo de esta manera y en la parte de abajo lo vamos a sostener con la ayuda de un gancho como este ahora vamos a tomar nuestros cordones de 80 cm y los vamos a unir con la ayuda de nuestro encendedor vamos a quemar un poco las puntas y las unimos de esta manera muy bien y ahora vamos a pasar el hilo por debajo del hilo central y nos va a quedar la unión justo debajo del hilo central y vamos a hacer el primer nudo muy bien, para comenzar vamos a tomar nuestro cordón verde lo vamos a pasar por debajo del hilo central y por encima del blanco nos tiene que quedar de esta manera ahora nuestro hilo blanco vamos a pasar por encima y por debajo del verde y nos va a quedar así vamos a jalar ambos cordones hasta que el nudo se apriete y lo vamos a subir hasta arriba y nuevamente el verde vamos a pasar por debajo del hilo central y por encima del blanco este nudo que estamos haciendo es el nudo plano el nudo blanco pasa por encima y por debajo del blanco vamos a pasar por debajo del hilo central y ya tenemos dos puntos del nudo plano ahora viene el siguiente el verde lo vamos a pasar por encima del hilo central luego nos vamos a regresar y vamos a pasar por debajo para salir por acá vamos a apretar vamos a hacer lo mismo con el blanco lo pasamos por encima y nos vamos a pasar por debajo del hilo central y luego nos vamos a pasar por debajo del hilo central y luego nos regresamos por encima pasando por debajo del verde y vamos a apretar para que nos quede de esta manera nuevamente volvemos con el tejido del nudo plano el verde por debajo y por encima del blanco luego el blanco por encima y por debajo del blanco y apretamos ahora nuevamente el verde pasa por encima del hilo central se regresa y pasa por debajo para salir por acá y vamos a hacer lo mismo con el blanco por encima del hilo central se regresa y pasa por debajo para salir por acá ahora lo vamos a hacer al revés va a pasar primero por debajo se regresa y pasa por encima listo ya hemos terminado nuestro tejido vamos a liberar la pulsera de la carpeta y podemos observar como nos ha quedado vamos a cortar los hilos sobrantes con la ayuda de nuestra tijera y con la ayuda de nuestro encendedor los vamos a quemar hacia adentro para sellarlos y en la parte de acá vamos a cruzar las tiras de esta forma para realizar nuestro nudo final vamos a utilizar nuevamente nuestra carpeta y vamos a sostener la pulsera de esta manera para hacer el tejido final vamos a utilizar una tira del mismo cordón cola de ratón o rabo de ratón puede ser blanco o verde yo voy a usar blanco de 20 centímetros vamos a pasar por debajo de los cordones de esta manera y vamos a realizar un nudo simple cruzamos las tiras y una pasa por debajo vamos a apretar y vamos a continuar con el nudo plano este pasa por debajo y hacia arriba y este lo vamos a pasar por encima y entrando por acá vamos a jalar ambos cordones hasta que el nudo se apriete nuevamente este por debajo y hacia arriba y este lo vamos a pasar por encima y va a entrar por acá y así vamos a ir tejiendo vamos a realizar unos 4 o 5 puntos voy a hacer uno más y listo ya tenemos terminado nuestro nudo final o nudo cordones liberamos nuevamente de la carpeta nos aseguramos de que funcione correctamente y con la ayuda de nuestra tijera vamos a cortar los hilos sobrantes del nudo corredizo y con la ayuda de nuestro encendedor los vamos a quemar para sellarlos hacia adentro y listo nuestra pulsera estará terminada y listo nuestra pulsera estará terminada con la ayuda de nuestro agente y listo nuestra pulsera